Con este truco será, el mejor jugador de Free Fire, porque pegarás todos los tiros a la cabeza. Así que, deja tu like en este vídeo, 4000 like en este vídeo y te paso el dato importante. Al final de este vídeo te voy a decir cuál es la forma más perfecta, para levantar la mira y pegar todos los tiros a la cabeza, como lo miras en pantalla. Así que no dudes en comentar si realmente te funcionó, yo realmente soy una persona que me gusta ayudar a mis seguidores a pegar y a los que no son seguidores también, así que apretar mucha atención en este vídeo. ¡Primera sangre! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.